De verdad estamos viviendo un momento de contingencia, no se escapa desde el punto de vista de que nosotros que estamos dentro de las ciencias sociales, estamos en la parte psicosocial, que conocemos cómo es el comportamiento y cómo es la conducta del individuo ante una situación como él. Y nos parece algo así que cayó y que no estamos preparados desde el punto de vista de los manejos o mecanismos o logitis para que el individuo tenga un comportamiento o una conducta que le permita equilibrarse. Equilibrarse porque vemos que estamos así como un poco con una descomposición ante este virus, ¿no? ¿Y qué debemos hacer? ¿Cuáles son mis recomendaciones desde el punto de vista psicosocial? ¿Cómo el individuo debe enfrentar esta situación? Manejamos esos términos como son el desequilibrio, la emoción, la perturbación, el miedo, la desmotivación. Entonces esos son elementos que psicológicamente, desde el punto de vista psicosocial, somatiza al individuo y lo lleva a una perturbación mental. Y crea en él un desequilibrio, un desequilibrio emocional que se convierte en una patología determinada, ¿no? Que puede ser un problema de salud más agudo, pues. Vemos la desesperación tan grande de la sociedad venezolana, el hecho de que tenemos que tomar medidas de prevención, pero no nos explican cómo deberían obtener esas medidas de prevención. No todos debemos llevar el tapabocas, se ha dicho, ¿no? Porque eso genera más miedo, más miedo, más perturbación y andamos mal. ¿Por qué andamos mal y no nos podemos ayudar mutuamente dentro del núcleo familiar? ¿Cómo ayudamos? Si todos usamos tapabocas, da la impresión de que todos tenemos el virus. Salimos a la calle y vemos a la gente con el tapabocas, esa desesperación, esa zozobra de conseguir el tapabocas porque es lo que nos va a ayudar. No, tenemos que ayudar, no somos nosotros, porque estamos es somatizando. Cuando nosotros somatizamos las cosas, lo que hacemos es generar un desequilibrio entre nosotros mismos. Entonces sentimos ese miedo, esa perturbación mental que no nos deja de pensar que en el momento que estamos comiendo, queremos hablar, tenemos la broma que si vemos una persona que está tosiendo, lo que hacemos es quitarnos a esa persona de al lado. No, nosotros tenemos que manejar esos mecanismos. Quizás no estamos preparados para este momento que estamos viviendo, no nos prepararon. También la manera como se ha manejado la información. Dios, yo digo que la información es muy importante, hay que saberla manejar. ¿Quiénes la deben manejar y quiénes nos deben informar y quiénes nos deben preparar? No somos todos, no somos todos los que estamos preparados para esto. Hay los entes servidores de salud que son los entes rectores del paciente, son los que manejan al paciente, son los que saben qué hacer. Pero cuando tú generas esto que estamos generando, fíjate que la mayoría de la población tiene el miedo hasta estar en sus hogares. En su propio hogar le da miedo, porque si vemos a una de las personas que pasa y vuelve y vuelve con ese miedo, con esa perturbación mental, nosotros generamos más perturbación. Entonces, la manera es cómo ayudarnos, qué debemos hacer, cómo prepararnos. Amigos, desde el punto de vista psicosocial, tenemos que manejar esta situación. Tenemos que saber que mantenemos una calma, una calma, una tranquilidad. Porque yo atrae, la manera de como la gente usa el tapabocas, lo que hace es atraer más la enfermedad. Porque lo manejamos. Acuérdense que la psique somatiza y si yo somatizo puedo traer hasta los síntomas desde el punto de vista psicológico. Yo puedo somatizar la situación y puedo vivir un cuadro de que yo lo tengo. No, tenemos que saber manejar estos elementos que nos permitan esta paz, esta tranquilidad a la sociedad venezolana. Quizás nosotros lo dejamos pasar y lo vemos de manera muy deportiva, muchos lo ven de manera muy deportiva, pero lo que tenemos es que ayudarnos, ayudarnos y de verdad acudir, acudir a los entes que tienen competencia en la materia. Y dejar esa zozobra, esa perturbación, ese desequilibrio, porque eso no nos trae nada. Eso es lo que nos va a agudizar una situación determinada o una patología determinada. Eso se desencadena en todos estos elementos, el miedo, la perturbación, la desmotivación, la zozobra, de saber qué no hacer, no hacer. Por eso es que repito de nuevo estos hitos. Vamos a prepararnos desde el punto de vista psicosocial que nos permita ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a otros. ¡Suscríbete al canal!